Son los recuerdos que siempre quizás quien no quisiera volver a ver a su terruño y ahora ya con una carretera y infraestructura para mejorar y así tener también más agua para regar nuestras zonas bajas y tener una mejor agricultura. Entonces el único a todos mis paisanos lo deseo. Que vengan, visiten el distrito de Huachis, nuestras lagunas, que ahora ya tienen carretera para poder llegar tranquilamente más antes. Penábamos quizás por el exceso del aire que no podíamos cambiar el oxígeno, pero ahora sí se puede. Estamos impulsando la ejecución de la carretera con dificultades definitivamente porque hemos encontrado rocas, las lluvias ya se avecinan, pero estamos a punto de lograr esta carretera. Seguidamente esperemos ya que el Fondo Sierra Azul también ya nos financie la ejecución de las cochas. Uno de ellos es importante en esta laguna Milhuach, va a ser una presa de concreto armado. Sabemos muy cierto que vivimos en tiempos de cambio, cambio climático, en la cual es muy necesario embalsar las aguas de las lluvias para poder ser estas empleadas en tiempo de sequía. Una de las fortalezas que tiene este distrito obviamente es cantidad de recurso hídrico. Como usted ve, tiene cuencas y bastante recurso hídrico. Entonces la misma debe ser aprovechado para generar este desarrollo productivo en esta localidad en diferentes cadenas productivas como sembrío de alfalfa, cadena productiva de palto, crianza de animales menores, sembrío de papas nativas. En ese trabajo estamos, estamos encaminados y precisamente también otro de los aliados estratégicos es fondo Sierra Azul, que realmente va a represar estas cinco lagunas muy importantes. Entonces nos encontramos en el sitio paraje llamado Mayhuacocha, en Milhuach, en la jurisdicción de Andabamba, que son los sitios en nuestra niñez, pastiábamos nuestros burros, vacas y también leñábamos. Es un recuerdo, quizás le veo y llego después de muchos años. Este valle se llama Valle de Andabamba, y acá vemos Uxurapunta, Ñacatucru, vemos Totorapunta, también acá abajo Garhuachbado, tenemos Milhuachpampa, y acá también vemos la laguna de la presa de Tampush, Tampushpampa, Parinahuengu, tenemos también la zona de Rupasoga, y así mismo Parina, y acá en la zona de la laguna de Atumilhuach.